Hola a todos, en este nuevo vídeo de Aprendo en Casa vamos a resolver el apartado A de la cuestión 4 de la prueba de BAU de junio de 2021. En este ejercicio tenemos que calcular los valores de unos parámetros desconocidos para que una determinada función polinómica de grado 3 pase por el origen de coordenadas y además tenga un mínimo en el punto 1-1. Comencemos. En primer lugar, dado que el enunciado nos habla de un mínimo local, vamos a calcular la derivada de f de x. Conviene recordar, como bien nos marca nuestro marco teórico, que la función derivada nos indica si una función es creciente o decreciente en un punto y también nos permite encontrar máximos y mínimos relativos. Por tanto, derivamos la función y obtenemos que f' de x es 3a x cuadrado más b. A continuación, vamos a interpretar analíticamente los datos que nos da el enunciado. En primer lugar, la función pasa por el origen de coordenadas, es decir, por el 0, 0. Por tanto, f de 0 es 0. Sustituyendo y operando, obtenemos que c es igual a 0. En consecuencia, la función nos queda f de x igual a a x cubo más bx. En segundo lugar, la función tiene un mínimo en el 1-1. Por un lado, esto supone que f de x pasa por ese punto y por tanto, f de 1 es menos 1. Así, sustituyendo y operando, obtenemos la ecuación a más b igual a menos 1. Por otro lado, como f de x tiene un mínimo en el 1-1, su derivada es 0 en x igual a 1. Por tanto, sustituyendo x igual a 1 en la derivada y operando, obtenemos esta nueva ecuación, 3a más b igual a 0. A continuación, resolvemos el sistema de ecuaciones que hemos obtenido aplicando el método de sustitución. Para ello, despejamos b en la primera ecuación. Sustituimos su valor en la segunda y nos resulta 3a menos 1 menos a igual a 0. Despejando, obtenemos a igual a 1 medio. Finalmente, sustituimos a igual a 1 medio en la ecuación en que despejamos b y operando, resulta que b es igual a menos 3 medios. Por tanto, los valores de los parámetros a, b y c que nos pedía este ejercicio son a igual a 1 medio, b igual a menos 3 medios y c igual a 0. De forma opcional, podríamos sustituir estos valores en la ecuación de f de x y comprobar que efectivamente la función pasa por el origen de coordenadas y tiene un mínimo relativo en el punto 1-1. Terminamos así con la resolución de este ejercicio de EBAO. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo de Aprendo en Casa.